saludos señores bienvenidos una vez más a su programa preferido hackeo radio show y hoy con todas esas noticias que ustedes tanto les gusta o la lexia hola mi amor saluda toda esa gente linda que nos están sintonizando por youtube nosotros le tenemos puro contenido de entretenimiento todo lo que usted quiera informarse aquí estaremos y así y así como está pues la temperatura están los chimesito de hoy caliente y comenzamos señores con ana carolina desmentida pues no tuvo con tecachi y al parecer todo esto les ya fue un truco publicitario para la entrevista que acaba de salir hoy y ni así coger a un millón de view louis eso yo le digo publicidad engañosa ella anda ella anda viral en todas las redes sociales todo el mundo pensando que tuvo intimidad con tecachi aunque nadie sabe no tuvo intimidad con tecachi solamente hubo una simple entrevista y fueron a su casa compartieron todo el equipo pero no hubo una proximidad parece como que a tecachi no le llama la atención ana no es que ana es muy doña para él no ella dijo en la entrevista se puede ser hijo de ella ella de una entrevista que sí que él era muy joven para ella pero ella vive tirándole su ganchito su puñita su cocita parece que le gusta el menorcita bueno el es ya bueno pero espérate ya que estamos en este tema este un tema bastante amplio señores en la declaración es porque estuvo diciéndote que él dijo cosas muy fuertes entre ellas que él se fue por haití es algo muy fuerte se fue ilegal si lo que pasa que tú sabes que él tenía impedimiento de salida por los cargos que tenía aquí en el país y encuentro que eso fue una forma de burlar las autoridades como él siempre lo hace sí pero yo pienso que él le vio puede reservarse esa información y no obstante eso sino que él también salió diciendo en el vídeo pues que le dio la primicia a luigni señores él salió diciendo haití es la vuelta ya no es méxico pero yo creo es la vuelta yo creo perla que la razón que lo hizo la tiene el esia mateo tú sabes por qué el esia dilo tú mismo ahí la razón por la que yo creo recibió extorsión por nada más y nada menos por cuánto el esia por 15 millones millones como perla es que aquí las autoridades son increíbles 15 millones pero yo hubiese quedado aquí óyeme eso es increíble las autoridades siempre avergonzándonos uno no puede confiar en las autoridades del país todo lo que se mueve no pero yo siento también que es una falta de respeto señores de tecachi porque él todo lo coge a chercha todo lo coge a burla es que todo lo de tecachi es una burla y no obstante eso sino que está él también dijo que él cogió una semana para estar aquí el permiso de una semana y duró ocho meses es que él es una personalidad si él burla es el burla las autoridades de los eeuu que soy eeuu que tú me vas a decir de república dominicana donde aquí con dos pesos tú con dos pesos tú tienes el país en tus manos ya lo sabes él anda de programa en programas de estado están exclusivas claro cuando él tiene arresto domiciliario cuando tú tienes arresto domiciliario significa que tú no puedes ni siquiera salir al frente de que tienes que andar bajo perfil y hablando de ese pues de ese arresto él menciona mucho el grillete que tiene que tienen el pies y él dijo wow miren qué chulo me hice me hice viral en dos días con millones millones y millones de vistas en tiktok con un grillete exactamente eso mismo lo que te estoy diciendo él se burla de las autoridades de los eeuu es bueno yo te voy a decir una cosa a ti te cachi se burla de todo el mundo porque mira lo que salió diciendo también en la entrevista del alfa que el alfa lo llama diario y que el alfa es un lambón pero si me llamas diario más de 10 veces eres un lambón un lambón y él la mostró las llamadas por cortesía seguramente él le contesta la llamada bueno yo te voy a decir algo cada quien va por su beneficio si él entiende que estar detrás de tecachi y tener una colaboración de tecachi le funciona pues que siga detrás de tecachi porque eso mismo decían del alfa que él era lambón de los puertorriqueños pero con todas las colaboraciones que tuvo con los puertorriqueños fue que él es quien es internacionalmente ahora así bueno yo entiendo verdaderamente que hay que hacer su diligencia pero no ese nivel del alfa no está llamando a la misma pero ni la esposa lo llama tanto a tecachi ni la mujer le llama tanto a tecachi para pedirle y eso que tecachi salió diciendo también señores que por lo menos él tiene la capacidad de grabar en inglés y en español porque el alfa ahí no le puede caer atrás que el alfa solamente graba en español bueno porque no se ha dispuesto pero si él se pone puede yo soy de la persona que dijo que todo lo que tú te proponga tú puedes vamos alfa demuéstrale bueno graba en inglés vamos a ver cuál será la respuesta del alfa pero por otro lado ya que el chico habló bastante y se desbordó él también estuvo diciendo una de las primeras cosas que él dijo fue que él extraña su ya es que él está enamorando él está enamorado él está enamorado él él no si tú escuchas el tema y lo analiza si es un tema de dolor de amargura un tema de desamor él está enamorado lo que pasa es que él espera un agradecimiento que no va a llegar ahí sí él dice en su tema ojalá y yo nunca morirme sin antes ver tu agradecimiento que eso es lo que me da tanto dolor yo pregunto por qué rogarle una persona tanto agradecimiento porque ya si usted hizo algo por una mujer o sea cuídate es que él no él no quiere que le agradezca él ya que ella reconozca también porque es lo que él decía él abandonó su carrera por ocho meses para dedicarse allí están las imágenes de cómo es la pena de cómo la produce también el dinero de todo la producción era de su bolsillo que está pero a él nadie le dijo que abandonará su carrera él lo dijo él lo hizo porque quiso para dedicarse a yo no lo puede agradecer ok tú eres mal agradecida también no yo soy buena agradecida pero yo digo que hay cosas que tú no pides que hagan por ti entonces si ella no lo pidió deja la carrera no canse pero ya lo hizo por lo menos agradece salió de él porque no quería irse de la falda de ella porque no la quería dejar respirar porque te quería estar ahí detrás ah tú crees que fácil aguantar una mujer arriba y 24 un tigre y 24 7 una mujer eso cansa si ella lo quiere eso no es problema no 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 una relación tóxica 24 7 que tú no respires eso es harta yo le doy un zumbón que tú haces lesia con un hombre así que ahora ella anda desacatada dándolo de discoteca en discoteca ahora está haciendo la música que ella quería hacer que es dembow ahora está en las calles en eso es lo de que ya él no sirve señores eso es ya él ya no hay quien la salve ella es una artista ella nada va a ser limpia se limpió cuando estaba con anuel y ahora con tecachi pero volvió a la misma ella sigue limpia y a mí me encanta que que se desarrolle barrial como la que ella es barrial o sea y una artista de un bolsera ella subió fue meneando la chapa ya él es lo que era una bailarina y meneando la lengua exactamente esa es su esencia eso es lo que era una bailarina eso fue lo que la pegó y eso es lo que le va a dar resultado muy bien por ella yo siento que más bien le da resultado el ella irse internacionalmente y hacer música como que un poquito a otro a otro nivel pero donde no de la 42 porque fíjate esa canción que ella hizo con la 2 mi amor y las canciones que ella hizo cuando estaba con tecachi cuando estaba donde con anuel donde la ha llevado ya la conocemos todo el mundo la conoce internacionalmente ya y lee la no es verdad que ya y lee se dio a conocer internacionalmente por mover la lengua y la nalga baby ya el lince conoce internacionalmente por la relación que tuvo con anuel y después se volvió más internacional por el conflicto que tenían tecachi y anuel que se metió con su enemigo y pero no por la música tú no me puedes decir que ninguno está bien está bien ella se fue a mirar por los dos esposos que esto que tuvo verdad pero entonces la gente está consumiendo su música la música que ella está haciendo antes no la consumía sí pero lo que pasa es que ya él no no ha tenido ninguna pegada exitosa no ha tenido ningún ningún hit ya él nunca ha tenido un hit mundial el que ella grabó con tecachi cogió 28 millones yo te digo algo esa fue la que más viral se fue si ya él y luego de anuel estar con él y su termina terminando terminaron su relación si ella no conseguía tecachi rápido te digo algo hoy no estuviéramos hablando no estuviéramos hablando exactamente pero vamos a ver señores cuál será pues la próxima víctima yo pienso que trae vamos vamos al tema con ana carolina señores retoma ana carolina porque pienso que verdaderamente que más para mí para mí para mí para mí mira que mi ana discúlpame bueno yo soy la voz del eco nadie sabe quién soy para mí ana para mí para mí yo conoco a tecachi le gusta es muchachito para mí hay un intercambio de entrevista y de qué más y de que más por ana carolina to yo 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 no yo yo no yo no creo que tiene eso no ana no creo que caiga tan bajo y anna es tan expresiva y tan transparente que algo se lo hubiese salido de salidos. Mira, tú diste en el punto. ¿Ustedes creen que no hubo un intercambio? No, porque yo, vamos a meterle al blog. ¿Ustedes creen que no hubo intercambio ahí? No, hubo, no. Además, Ana Carolina no es el prototipo de mujer que le gusta a Tecache. ¡Que no! No. A él le gustan con el Buri grande. Pero a ella no le gustan tan ratoncito así. No, es que no le... Él ya no tiene como esa maldad como que proyecta a las mujeres que le gustan a Tecache. A él le gustan como sádica malvada. Como sádica malvada. Así me va. Bueno, ahí sí te doy la razón. Ahí sí te doy la razón. Ay, pero espérense, señores. Yo leyendo los comentarios ahora, me encuentro con un comentario. Vamos a ver qué dice la gente. Porque la gente está muy expresiva en lo que son las redes sociales. Ana Carolina, lo que quiere. Es a Tecache para su hija, señores. Y por eso la chulería de ella con Tecache. Oye ahora, oye ahora. ¿Y de dónde? Para su hija. Y como dice el meme, ¿ah, son de qué? Bueno. No, 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 no. Ay, espera. Bueno, y si es de bonero. Ah, pero eso es aquí en los comentarios que lo dice, Elesia. Ay, pero. Otro pone, bueno, Ana Carolina se ve que se comió ese pastelito. No, no, no se lo comió. Yo digo que no se lo comió. No, 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 no. Ay, no hay chispa. Ay, no hay una atracción. Ay, no hay nada. No. Cuando hay algo se siente en el aire. Se ve como de lejos. Pero ya que estamos hablando de chispa, señores, vamos a cambiar otro tema. Y vamos a hablar de tremenda chispa ahora. Verónica Batista queda como ridícula tratando de desmentir lo que es más que obvio. Y salió pues dando declaraciones en el programa de Sin Filtro Radio Show donde ella desmiente haber estado pues en ese lugar donde Mara dice que sí. Que ella estuvo presente el día pues del asesinato del santo. Tú sabes, con la entrevista pues que estuvo dando Mara. Sí, sí, sí. Yo escuché todo lo que estaba diciendo Verónica. ¿Y le creíste a Verónica? Yo le creo a Verónica. Verónica es clara y expresiva. También le creo a algunas cosas. Y mentirosa también. Y mentirosa también. También le creo a Tamara. Porque Tamara también tiene que cuidarse. Ella no iba a decir que ella sabía que el señor seguía con su esposa, que estaba bien con su esposa, que tenía una niña pequeña y estaba feliz con su esposa. Si estuviera tan feliz no hubiese buscado a Mar y a Verónica. Baby, los hombres. Los hombres. Los hombres. Es que él tenía un harén. Dios mío. Los hombres son hombres. Es un prototipo. Es decir, ¿cuántas mujeres tiene este cash? Cuando los hombres tienen poder. Cuando los hombres tienen poder. Por eso el dinero te da poder. De tener y mantener todas las mujeres que tú puedas. Ay, Dios mío. Si tú vas a la de la casa, no quieres dejar su estatus, ni su posición, ella te va a aguantar todas las que vienen por detrás. Claro, y más si hay dinero. ¿Tú has visto que una mujer deja un pelotero? Eso se ha visto. Ay, es fácil. Claro que no. Pero ahora bien, señores, lo que Mara estuvo diciendo en dicha entrevista es que ella no tenía conocimiento de que el santo tenía una esposa. En lo cual, Verónica Batista sale en el día de hoy mintiendo eso, diciendo que Mara sí sabía que él tenía a su mujer. Sí, pero Verónica parece que no vio la entrevista entera de Mara, porque Mara sí dijo que sí, ella sabía que él tenía una esposa, pero que él les decía que se estaban dejando, que tenían problemas y esas cosas. Pero todo el mundo sabía que Mara estaba con el santo. No entiendo. Claro que sí, no, que esa era su mujer aquí en República Dominicana. Que era su mujer y era la encargada de la discoteca. De todo, sí. Porque ella fue que impulsó esa discoteca. Ella era la encargada, la presidenta, la representante, la presentadora de fiesta. Todo, ¿verdad? Todo, ajá. Ahora bien, señores, ya que estamos hablando de ese tema, qué fuerte, donde ella dice que su firma la falsificaron. No sé si estuvimos tratando esa parte en el día de ayer, donde ella dice que ella quiso casi suicidarse y acabar con su vida, cuando ella se dio cuenta de que la habían dejado fuera del papeleo. Pero ahora bien, cuando pasó todo este suceso, que el santo murió. Para que todos, yo soy público y no entiendo, cuando la dejaron fuera de cuál papeleo, de la herencia. No, no, no. De la discoteca. De la discoteca. Falsificaron su firma y en realidad ella pensaba que sí estaba nombre de ella discoteca y al final resultó que no. Que no. Pero luego de todo esto que llegaron a ella, pues pensamiento suicida y cayó en una gran depresión, al final fue mejor así. Porque ella dice que luego de todo lo ocurrido, entonces ella se dio cuenta de todas las teudas que había. Y dijo, uf, de lo que me libró Dios. De lo que me salvé. Yo no creo que hubiera tantas deudas, porque ahí había mucho activo moviéndose. Y además, ella seguro, ella tuvo que caer en depresión, porque ella pasó momentos muy difíciles. Nada más que te maten tu marido al lado tuyo, que tú tengas que llevarlo al hospital, que tú tengas que cargar con él. Pero ella hizo efa, si no en su marido, no, sino en los papeles. Bueno, y después que ella estaba en el hospital, que te saquen a galleta del hospital y que tú no puedas ver a ese hombre. Eso es muy fuerte. Es traumante, realmente, sí. Muy traumante. Y para el colmo, después que te quiten los bienes. Esa niña ha vivido un proceso. Pero ya, señores, para culminar con este tema, estamos dejando de mencionar algo muy importante. ¿Qué me decías? Mira, tú sabes que en ese tema, yo creo que la gran mentirosa, pues, es la Vero, es Verónica. Sí. ¿Por qué razón? Porque todo lo que ella dijo es incoherente. No, y que todo lo que ella dijo fue a su favor. Inclusive, fíjense, donde Mara dice que ella estaba en el día que pasó, pues, el suceso, en la discoteca, y ella dice que no. Entonces, ¿cómo creerle a una persona que sabemos que está, dice que no públicamente? Bueno, pero ahora bien tenemos a la testigo aquí. Por eso Yulay, óyeme bien, por eso Yulay la ataca y le dice que ella es prudencia incente. Es que nosotros no sabemos cuál es la verdadera historia. Porque yo siento que hay una historia escondida dentro de la historia. Han surgido diferentes versiones. Primero era por Návila, que alguien la tocó, le faltó el respeto. Ahora le quieren echar la culpa a Verónica. Y que Návila salió supuestamente a arreglarse el vestido. Porque, señores, ese día estaban celebrando lo que iba a ser el compromiso de ellos dos. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo iba a haber compromiso si ya le estaba casado? Entonces, no entiendo nada. Es que los hombres venden nubes. Dios mío, qué fuerte. Venden nubes. Pero yo lo saco de la tumba y lo mato de nuevo. Ella iba a ser la segunda esposa, seguro. Ay, qué fuerte. Iba a ir para los emigratos árabes a casarse. Yo lo que sí estaría de acuerdo es que las mujeres, cuando vean que los hombres que son poderosos así, estoy de acuerdo que estén con el chofer, si está bien, que vayan con el que va al gimnasio, con su entrenador. Mira, una buena noción, mujeres. Cuando usted ve a su hombre y a su mujer, vaya con el entrenador. Haga una sesión especial con su entrenador porque es un abuso porque usted tiene que poder abusar de las mujeres. No estoy de acuerdo con eso de los hombres, ese machismo. Muy fuerte. Es que nadie te está obligando a estar con ellos. Lo que pasa es que el dinero enamora los detalles. Aficien, perra. Entonces, esos hombres son tan detallistas, son como que llegan a tu vida. Esa es flora con dinero, envuelta. Llegan a tu vida y de una vez dicen, pásame la tarjeta. Tengo aquí un seguidor que dice que si te regalan una Cerebeth, que si tú te enamoras de ella. Si es 2024. No me gusta la Cerebeth. Quiero una Mercedes. Pero la vende y te saca una Mercedes. Atención, seguidor, ella no es de Cerebeth, tiene que ser Mercedes. Quiero una Mercedes. Quiero una Mercedes. El amor nace al instante. Pero ahora bien, señores, a ella le preguntan en el aire, pero tú tuviste una relación, sí o no, con el santo. Y ella dura 10 segundos de silencio. Claro que tú. Hasta que al final dijo que sí, que tuvo una relación. Y fue tanto que utilizó la palabra prudencia, que como dice Eco, al final la terminamos llamando prudencia. ¿Cómo es Eco? Prudencia al center. Prudencia al center. Ese va a ser el próximo nombre de la Vero. No, porque ella se refería que por prudencia a la familia, a los hijos de la víctima. Ella no quería indagar en ese tema también porque la deja muy mal parada dentro de toda la historia. Y que Mara debió de tener prudencia también, un poquito más. No, porque Mara está diciendo la verdad. Cuando tú estás diciendo la verdad, no hay que tener prudencia. Yo le creía a Mara. Pero señores, yo tengo una cuestionante desde que salió la entrevista de Mara. Después de tanto tiempo que va como dos años de ese suceso, ¿por qué dar una entrevista ahora? ¿Por qué resalzar ese tema ahora? ¿Con qué objetivo? Tal vez Mara se quiere lanzar a los medios ahora porque pudimos ver que ella subió tremenda sección de fotos ahí en Alofoque, que está empoderada. Que la vieran, que ella volvió a los medios nuevamente. Nadie sabe si ella quiere incursionar en esa área. Nadie sabe. No, yo entiendo que tal vez puede haber algo tras bastidores que tal vez Mara sienta que debió contarlo en todo esto que ella declara que debió contar antes. Para ella poder, me imagino ahora, salir a la luz pública. Le acabo de hacer un análisis impresionante. Escuche bien, tal vez ella quiera que todo se aclare, todo se sepa, para ella ahora salir a la luz pública sea en proyecto televisivo, sea en un proyecto nocturno que hay varios por ahí. Muy talentosa. Por esas conjeturas, escúcheme bien, que le estoy dando ese análisis. Voy a hablar con ella ahorita, la voy a escribir ahorita. Tamara es súper, súper amiga de eco a nivel Dios. Y voy a hablar con ella ahorita. Yo entiendo que ella va a salir a la luz con un proyecto X o en discoteca o manager o en la radio o algo, pero ella va a salir porque ya con esto ya se desahoga. Ya con esto ella no tiene que la juzguen. Ya no pueden señalarla ni preguntarla porque ya ella habló. Pero es que toda la historia que ella dio es repetitiva porque ya todo eso se sabía. Todo el mundo sabía que ella era la mujer oficial, la segunda. Sí, pero lo de Verónica nadie lo sabe. Pero no es lo mismo saberlo. Eso era un grito a voces. Todo lo que pasó en ese lugar es un grito a voces. Yo no entiendo por qué remover todas esas heridas, por qué remover ese caso. El último minuto hasta se me engrifan los pelos el Ministerio Público en Central Gastronómica llevándoselo todo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay, señores! Pero ya que estamos hablando de ese tipo de casos, vamos a hablar de un caso parecido que tiene que ver con Tribunal y todo esto, señores. Tribunal conoce hoy apelación del doctorcito a su condena de 15 años por muerte de Joshua. Y la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional conocerá este martes la revisión de la sentencia que condena al doctorcito a 15 años de prisión, mejor llamado como Wesley Vincent, el doctorcito, por el robo agravado y asociación de malhechores que culminó con la muerte de Joshua de 19 años. Y buscan con todo esto, señores, rebajar la sentencia de 15 años a 5 años. ¡Wow! Está difícil eso. ¿Ustedes creen que el doctorcito, el Ministerio Público, tenga la vergüenza y la desfachatez de rebajarle la condena? ¿Sí? ¿Por qué sí? Bueno, todo ciudadano y todo condenado tiene el derecho a apelar. Ahora vamos a ver si las autoridades creen pertinente y eso es prácticamente sacarlo del caso. Porque si le dan 5 años, él viene cumpliendo de condena son 2 años y medio y ya cuánto él tiene preso. Sí, pero si tú supieras que recientemente salió la mamá de la víctima Joshua diciendo, hace dos meses yo pude verla donde ella está pidiendo la ayuda al presidente porque se está buscando bajarle la condena al doctorcito. A esa mujer la ha acogido con él. Ella como que no le importa a los otros dos. Ella se enfocó en el doctorcito. ¿Será porque de parte del doctorcito hay dinero? Que ella se enfoca más en él. Hay dinero y fama. Porque yo no veo que ella se enfoca en los otros. También como dicen que él fue la mente maestra que organizó y armó todo el atraco. Tal vez por eso. Entonces, siempre las figuras públicas, las personas que están en el medio siempre van a ser más golpeadas. Lamentablemente es así. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Verdaderamente, verdaderamente estoy de acuerdo con la opinión y yo entiendo que él tiene derecho hoy. Pero yo pienso que no van a bajarle la condena al momento. En este preciso momento no. Está muy en la palestra. Sí, miren que su papá está luchando bastante con eso. Él no está luchando. Él está gastando un saco de dinero. Que es diferente. Pero él parece que tiene su dinero porque él sacó una mansión también recientemente. Entonces, el doctor tiene su dinero. él trabaja. Muy trabaja. Claro, pero que él trabaja. Pero ven acá. Pero si tú eres rica, dime, Perla Maribrito, escuchen ese nombre. Si tú eres rica y tienes tus millones, ¿no va a tener el doctor que tiene 20 años? Sí. Además, tiene su canal de YouTube que le genera muchas publicidades. Y tiene firmas también con muchas empresas. Exactamente. Ahora bien, yo estoy viendo que el doctorcito tiene un público muy grande y de gente defendiéndolo porque estoy leyendo aquí algunos comentarios. Hay uno que dice, más bueno que criar hijos ajenos y juzgar sin saber. Dejen de hablar tanta M porque si ustedes tuvieran un hijo en ese caso, ¿qué ustedes hicieran? ¿Ustedes no hicieran lo mismo? Defenderlo, claro. Claro, claro que sí. Claro que sí. La familia siempre va a estar ahí para apoyarte. Sí, pero vamos a ser claros. Él tiene muchos defensores porque el papá es famoso y porque el doctorcito... Porque le tienen aprecio a su papá. Al papá. Y aparte de eso, recuerden que el doctorcito tiene un patrón que los jóvenes se identifican con él. ¿Cuál es el patrón? Un muchacho que siempre está mojereando, metido en la discoteca, que está en el teteo, en el teteo de los jevitos y mucha gente se identifica como él. Que se ve en él y dice, ah, va, yo ando rulada, hay que hacer lo que sea, no importa, entonces ese público que se identifica porque las personas serias de trabajo, las personas que son con su educación y su ética no van a apoyar al doctorcito. Pero eso es lo que tenemos en las redes muchas veces. Bueno, yo estoy viendo aquí muchos padres poniéndose en ese mismo lugar. No, también. Eso es lo que yo puedo ver. Hay mujeres que lo defienden porque salió el video de sus partes íntimas. Ese es uno. Y otro lo defiende es influenciado por el dolor que siente su padre. Sí, sí. Porque su padre que siempre ha estado apoyándolo, que nunca le ha soltado la mano y es su padre. Yo haría lo mismo. Claro, cualquiera de nosotros, tú aprendes tu lesión, tú aprendes tu lesión, pero no te voy a dejar solo. Sí, pero ahora bien, yo tengo pues que decirle algo, señores. Supuestamente, después que el doctorcito está preso, al doctor Nastra jamás se le ha vuelto a perder nada. ¿Qué tú me dices, Elesia? Porque era él que arrasaba con todo. Jamás se le ha vuelto a perder algo al doctor Nastra. Elesia no tiene con qué devolverte. Ay, Dios mío. ¡Qué difícil se la pusieron! ¡Qué difícil me la pusiste! No, pero que es muy fuerte que el papá salga a dar ese tipo de declaraciones, ¿verdad? Sí, que no sé. Cuando es el que lo está defendiendo. Sí, aunque para mí que fue a Chercha también, porque él lo dijo. ¡Qué difícil se la pusieron, Elesia, para responder! Bueno, ahora le está rindiendo más el dinero y con... Me quedó una noticia de farándula. ¿Cuál nos queda? ¿Cuál nos queda? Así es. El artista Amara la Negra dio declaraciones en una entrevista que tiene temor de volver a la riqueza. A la pobreza. A la pobreza. A la riqueza, perdón. Ella estalló en llanto en medio programa de televisión y no sé, como que... ¡Qué plástica! Sí, no, no. ¡Qué poco humilde! Asimismo estaba la Chapelle que dio declaraciones antes de ayer donde dijo que ella se siente bien de que sus hijos se parezcan físicamente y que tengan el color de piel de su padre. O sea, dando comentarios discriminatorios. Entonces, no entiendo estas dominicanas que deberían ser un orgullo para nosotros porque están en sus mejores momentos, porque están en un momento de éxito, lo que salen es a llevar un mensaje negativo. Negativo, sí. Porque yo lo que digo es, todas esas niñas que están creciendo, que están en ese mismo momento... que la tienen a ella de ejemplo. De ejemplo. Que la admira. Que están pasando por un mal momento, que tienen pobreza, que tal vez no son las más bonitas. Te tienen a ti como un ejemplo de seguimiento. Entonces, vamos a tratar de llevar un mensaje positivo y de superación. Claro que sí, verdaderamente qué vergüenza pues ver estas dos damas que han llegado tan lejos, señores, pues expresarse de esa manera. Se le ve como baja autoestima a las dos. No sé realmente qué pasó con Francisca. Así estuve viendo ahorita y yo quedé impresionada. Sí, una chica que es sumamente exitosa, ha tenido el apoyo de todos los latinoamericanos y que conste que cuando ella ganó en Nuestra Belleza Latina, ella obtuvo los votos de millones y millones de personas. Negras y pobres. O sea, negras, pobres, de toda clase social. latinoamericano de toda clase social. Entonces, siento que las dos deberían buscar ayuda psicológica para aceptarse y amarse. Ahora bien, estaba buscando una información que se me perdió donde sale un dominicano, ¿cómo es que se llama él? Un diseñador. Hay muchos, Leónel Lirio, Jorge Díez, Jorge Díez, donde le decía ¿qué atrás tú estás, Francisca? En este mundo que ya no importa tu físico o tu color de piel, sino en el cual el que tú pongas de tu parte y te supere y estudies y crezca cada día. En definitiva es lo que dijo que necesitan buscar ayuda profesional para aumentar su autoestima y sus inseguridades. Ya tú sabes. Realmente sí, de verdad que sí. Pero señores, seguimos con más contenido en Hackeo Radio Show y pasamos a las buenas recomendaciones. Y no podemos dejar de mencionar a Van Reservas. Ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente. Conoce más Van Reservas, el Banco de los Dominicanos. A la hora de viajar a cualquier parte del mundo, ya sea Estados Unidos, España, Canadá, toda Latinoamérica o cualquier isla del Caribe, viaja como diseguros con Arayet. Arayet, ahora tenemos nueva salida en Punta Cana, también en Santo Domingo. Ven y viaja con nosotros con Arayet. Vigorod, Elesia. Exactamente. Para tú tener esa energía sexual y más prolongada, usted debe de consumir Vigorod para aumentar su deseo sexual y su energía todo el día. Les recomendamos Vigorod. Ay, qué rico, señores. Pero si usted se encuentra en la ciudad de Punta Cana y desea pasarla bien, ya sea en familia con una novia o simplemente solo, solamente tiene que dirigirse a Dinner in the Sky para que tenga una experiencia totalmente inolvidable y coma ahí juntito a las estrellas. Dinner in the Sky. Exclusividad en Fashion. Y si ustedes quieren verse así fabulosa como GLS en el día de hoy, solamente tienen que ir a Exclusividad en Fashion allá en la ciudad de Massachusetts para que vista como toda una diva y también tenemos envío a todas partes del mundo. Exclusividades Fashion. Baca Lounge Restaurant. Baca Lounge Restaurant. Y cuando usted salga de allá de Exclusividades Fashion, ahí mismo cerquita está Baca Lounge, señores, para que usted coma rico y está en un ambiente totalmente agradable. Y si se quiere dar pues unos traguitos así light, también tenemos área de bar. Baca Lounge. Y para dónde vamos en Punta Cana, Perla. es rico. Ya que hablamos de traguitos, también ahí en Punta Cana, señores, tenemos Infinity Discotec, la mejor discoteca de todo el país, para que usted la pase bien ahí, un corito sano y para que beba bebida totalmente original y cero falsificada. Infinity Discotec. ¿Y para dónde vamos en Santiago, Elesia? Si te encuentras en Santiago, debes visitar el mejor hotel Platinium que está en Santiago. Aquí contamos con finas atenciones, camas cómodas con aire, restaurantes, piscinas, seguridad, la 24 horas y todo lo que usted necesite para pasar un momento ameno en familia o simplemente con su pareja. Hotel Platinium. Estamos ubicados en Santiago, así que llámanos y reserva con nosotros. Hotel Platino. Para allá vamos, señores, para Hotel Platino, pero ya hasta aquí llegó el programa del día de hoy. Mañana con más informaciones de esas que a ustedes tanto les gusta. Esto fue Hackeo Radio Show.